Teletrabajo Hace años que oímos hablar del teletrabajo, la posibilidad de trabajar desde casa con el ordenador, pero es ahora, con la extensión de la banda ancha, la telefonía móvil y los nuevos ordenadores, cuando esa fórmula empieza a cuajar. Según una encuesta europea, en el Estado español un 5% de los empleados teletrabajan toda o parte de su jornada laboral, una fórmula que tiene ventajas, pero también inconvenientes. Pocos de los empleados de la multinacional informática Hewlett-Packard de Bilbao disponen de mesa propia. Cuando aparecen por la oficina uno de cada dos o tres días, buscan alguno de estos soportes para colocar su portátil y siguen hablando por su móvil, como podrían hacerlo desde cualquier otro lugar. En teoría, esta oficina tiene 52 empleados, pero en realidad solo 12 realizan su jornada laboral aquí. Para el resto, su lugar de trabajo es aquel donde colocan su ordenador. Hewlett-Packard, como casi todas las grandes empresas informáticas, aplica a una organización flexible del trabajo. El 80% de los puestos de trabajo no estamos muy ceñidos a lo que es un horario al uso, sino que funcionamos y trabajamos fundamentalmente por objetivos. Y mientras el empleado consiga esos objetivos, a la empresa no le preocupa demasiado en cuánto tiempo o desde dónde. Fernando Lobato, de la consultoría de seguridad informática ADEQI, ha aparecido hoy por la oficina por primera vez en dos semanas y no sabe cuándo volver a hacerlo. Tiene muy claro que donde mejor trabaja es aquí, en su propia casa. A lo mejor en una hora consigues hacerlo, que en una oficina igual no, yo por lo menos no conseguiría igual en una mañana. En la oficina normalmente voy a perder el tiempo y hacerles perder el tiempo a los demás. Además de medios tecnológicos, el teletrabajo requiere de confianza por parte de la empresa y capacidad de organización por parte del trabajador. La palabra que más lo puede definir yo creo que es disciplina. Tú mismo te autorregulas, tú lógicamente con tus clientes, para conseguir esos objetivos. Si tienes que trabajar, quiere decir que estás a ello, concentrado en el espacio y que no estás al mismo tiempo colgando la ropa, poniendo la lavadora o haciendo de comer. Entre las desventajas se citan el posible aislamiento de los teletrabajadores y sobre todo el riesgo de la excesiva flexibilidad. Tener el autocontrol de desconectarte. Hay veces que son las 11 de la noche y deberías levantarte del sitio. O son las 12 o son la 1. Pero es precisamente esa flexibilidad, el aspecto que más aprecian los teletrabajadores. Y disponer y poder hacer frente a ese tiempo cuando tú quieras, para mí es lo mejor. Soy capaz de conciliar mucho mejor mi vida personal y profesional que hace 6-7 años con unas estructuras mucho más clásicas y mucho más rígidas. Pues hay cosas que cambian, lo acabamos de ver, y otras que no. Bueno, dos veces por semana se organizan unas tremendas colas en Baracaldo para comprar lacón, grelos y pan, todo fresquito y directamente traído de Galicia. El dato de que uno de cada 100 habitantes de Baracaldo es de origen gallego explica estas colas, pero los que no son gallegos también se apuntan.